Con letras de oro quedó inscrita en el muro de honor de la Cámara de Diputados la leyenda al Movimiento Estudiantil de 1968. La develación se realizó durante una sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario de los hechos del 2 de octubre. Al respecto, el rector de la Universidad Nacional Enrique Luis Graue Wichers calificó de afortunada la decisión de los legisladores y afirmó que la democracia, la libertad y la justicia fueron las aspiraciones de este movimiento. Ante diputados, Graue Wichers afirmó que estas repercusiones alcanzaron el pasado 1 de julio, cuando la ciudadanía decidió buscar nuevo rumbo, dejar atrás viejas prácticas y aspirar a un futuro mejor y más justo. Señaló que las recientes manifestaciones de los universitarios tienen también esa esencia. La juventud quiere seguridad y esperanza, requiere expresarse y ser escuchada. Notimex.